¡Suscríbete al canal! ...para el consumo. Por eso lo convocamos a Luis de Lía, dirigente perteneciente al Central de Trabajadores Argentinos, lidera la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat. Luis, ¿cómo estás? Te saludan Sabrina Carrasco y Marcela Castro Giovanni. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, ¿cómo arrancaste tu semana? ¿Cómo observás algunas de las medidas, decisiones que viene tomando masa? A mí hay cuatro ejes que propone que comparto plenamente, ¿no? El primero, este es el resultado del fortalecimiento de la unidad del frente de todos. Por primera vez en un tiempo bastante extenso. Segundo, que todas las acciones que se hagan sean para recuperar la paz social. A ver, si no hay estabilidad social no hay estabilidad política, y si no hay estabilidad política no hay estabilidad económica. Esa es más o menos la norma. El tercer eje es recuperación de las reservas en dólares, acomodé, porque eso tiene que ver con un país que tenga respaldo, con un Estado fuerte, segura el funcionamiento normal de la economía. Y cuarto, la creación del trabajo de calidad y el mejoramiento de los ingresos del pueblo argentino, reposicionándonos en el mundo como proveedores con valor agregado en varios rubros. Esos cuatro ejes los comparto. Me parece que por estas horas los indica casi el sentido común y todos tendríamos que hacer el esfuerzo para que se pudieran llevar adelante con éxito. Y hay algunos sectores del frente de todos, sectores con representación, como el caso de Patria Grande, de Grabois, que están objetando la falta de, según dicen, medidas volcadas hacia los sectores más necesitados o más marginados en esta economía, al punto que dicen que quizás puedan llegar a alejarse. ¿Cómo observás vos, teniendo en cuenta que sos un representante territorial también? Miren, yo no tengo acuerdos con la RETA. Grabois tiene 5.000 contratos con la RETA de recicladores en la ciudad. El socio de él, en la principal recicladora de barracas, como secretario, es el prófugo Pepín Rodríguez Simón. Entonces, digo, si cada vez que el Frente de Todos intenta unirse o intenta buscar una salida, ya se lo hizo a Bataki. Bataki asumió y al otro día él hizo una movilización augurando y profetizando el estallido social y los saqueos, cosas que están muy lejos de que pueda ocurrir en la Argentina de hoy. Cuando la Argentina estalló hace 21 años, nosotros estábamos en esa trintera y teníamos 23% de desocupación y ni un solo programa social. Hoy Argentina tiene 7% de desocupación y tiene 22 millones de beneficiarios de los programas sociales. Entonces, digo, a esos sectores que lo primero que se les ocurre es petardear cualquier iniciativa que tengamos en busca de la salida, prefiero este camino, que es el camino de decir claramente quiénes son. Bueno, usted hablaba recién que por primera vez después de mucho tiempo se estaba logrando la unidad dentro del Frente de Todos. Si la gente de Patria Grande se va del Frente, ¿cree que le haría mucho mal esto a la unidad? No, no, yo creo que está bien que se inseren sus posiciones políticas y yo no me olvido que el macrismo del cual Grabois hablaba maravilla, yo recuerdo los elogios públicos de Grabois a Carolina Stanley, ¿no?, por ejemplo. Este, o, este, no me olvido que mientras Milagro Sala, Fernando Esteche y Luis de Lía decidíamos ir a la cárcel por no pactar con el macrismo, ellos recibían 200.000 planes, este, 60.000 solo el polobrero, digo. Acá hay cosas que hay que decirlas con claridad y aunque moleste hay que ponerlas arriba de la mesa. Delía, usted recién decía, esto no es el 2001, ¿usted cree que con la llegada de Massa Alberto Fernández logró abortar un golpe de Estado? ¿Cómo usted lo había señalado que estaba medio en ciernes? De hecho, ayer en Colombia Alberto habló de, bueno, todo lo que le había producido, esta especie de golpe financiero que sufrió y medio como que dijo, no me hubiera ido, pero, este, me costó mucho seguir, este, ¿cómo cree que estamos ahora? No, creo que estamos trabajando para recuperar la estabilidad, este, social y política que precede a la estabilidad económica. Pero, ¿se podrá? Porque Massa también, usted elogiaba recién esos cuatro ejes, pero también Massa habló de ajuste, de una segmentación tarifaria un poquito más gruesa. En la primera época de Néstor Kirchner, eran compatibles el equilibrio fiscal con la atención a los sectores que estaban más dañados por 10 años de la década infame neoliberal conservadora. Digo, buscar ordenar la economía, este, y hacer ajuste en algunas cuestiones. El ajuste no es necesariamente contra el gasto social. Digo, yo estoy en contra del ajuste contra el gasto social. Ahora, si se ajusta a algunas transferencias que se le hacen a sectores, este, financieros, importadores, este, a cosas tremendas que se hicieron triangulando con los bancos, digamos, es un aspecto del ajuste que uno hasta puede llegar a aplaudir. Ajá. Delía, ¿cómo está su relación hoy con el presidente Alberto Fernández? En este caso también con el propio Sergio Massa por el poder que está adquiriendo. Mire, bien, yo creo que la primera que nos dio una lección en eso fue Cristina, ¿no? Cristina venía en la historia de profundas diferencias. No nos vamos a poner acá a leer lo que se dijo mutuamente, ¿no? O lo que nos dijimos mutuamente. Ahora, es muy sabio que tengamos esta especie de jubileo. El jubileo era una práctica del pueblo judío, que la hacían cada 40 años, donde, bueno, este, todos perdonaban a todos y empezábamos de nuevo. Al frente de todo estaba viviendo una especie de jubileo, donde, bueno, este, pensando que la Argentina puede tener 8 o 10 años extraordinarios y ser uno de los proveedores del mundo en materia energética, de alimento, de litio, de gas, en fin, de tantas cosas. Y que es el momento de apostar a intentar construir un proyecto común de progreso, de paz, de desarrollo industrial y, sobre todo, de justicia social. Así que, digo, más vale que en este momento no vamos a hacer nada que agite diferencias, sino todo lo contrario. Muy consciente que la oligarquía está agazapada buscando cualquier pretexto para volver, ¿no? Da un poquito de asco que hoy los que hipotecaron el país, fugaron 100.000 millones de dólares, bueno, hicieron tropelea de todo tipo, hoy se presenten como la salida electoral de la Argentina y nos quieren dar clase de moral y de política. Y en esta lógica, ¿adherís a ese concepto de que llega Sergio Massa un poco para conciliar, ordenar y también proyectarse como futuro candidato a la presidencia? Lo de candidato, yo prefiero ser muy cauto. Ahora, es un tipo con buen diálogo con el poder real, con buen diálogo con las estructuras tradicionales del peronismo. Bueno, digo, creo que es una buena apuesta de Alberto y de Cristina, y me parece que si esto fracasara, no veo muchas más oportunidades. Se habla de, bueno, mucha gente está diciendo, bueno, es más, Massa lo pidió, ¿no? 100 días para poder trabajar. ¿En 100 días va a poder mostrar un cambio de rumbo? Yo creo que, más que cambiar de rumbo, lo que hay que hacer es estabilizar la sociedad, la política y la economía. La corrida cambiaria nos la hicimos nosotros. La corrida cambiaria fue producto de una crisis política. Esperemos, a ver, en mi barrio humilde de La Ferrere, dicen, nos dimos un tiro a la pata, o algo así, ¿no? Ojalá que saquemos buenas conclusiones de lo que pasó y no volvamos a cometer los mismos errores. ¿Es verdad, como dicen, que todas las decisiones ahora, por fin, desde el inicio del gobierno, finalmente las están tomando Massa, Cristina y Alberto en consonancia? Yo veo un buen diálogo con ellos y un buen clima de conducción política que ojalá que perdure. ¿Y la calle de Lía, hay alguna chance, alguna posibilidad de que, teniendo en cuenta los precios, la inflación, los salarios y demás, la gente salga a la calle? Yo no veo a la gente excitada por... Al revés, veo que a pesar de la corrida financiera hay un buen clima económico, de consumo popular. Mire, ayer en mi barrio, el tambo de La Ferrere, en la puerta de mi casa, está la feria municipal de La Matanza, número 10. Uno de los lugares más duros de pobreza de todo el conurbano. Y la verdad, uno observaba en la feria un buen clima de la gente, el pueblo argentino y los pobres en particular, si los ha caracterizado algo a lo largo de la historia es que han sido, digamos, sujetos y objetos de una larga paciencia. De Lía, y bueno, recordábamos que ayer fue el día de San Cayetano, se habla mucho de... Bueno, ayer muchos de nosotros fuimos a agradecerle y a pedir también por la gente que no tiene trabajo. Se está hablando mucho del salario universal o como se lo quiera llamar. Se habla también de convertir los planes sociales en trabajo. De esos dos temas, ¿qué opina? Mire, primero, la universalidad ya llegó a la Argentina. Tenemos 22 millones de argentinos que reciben algo del Estado. Ahí la tiene la universalidad. Y en particular el salario básico universal de 13.000 pesos a mí no me gusta. Y le explico por qué. A ver. No me gusta porque tiene... Vale 10.000 pesos menos que cualquier otro de los planes. Y segundo, porque no está atado al aumento del salario mínimo vital y móvil como están atados el resto de los planes. O sea que con esta movida inflacionaria que hay, 13.000 es nada al arrancar. Y dentro de tres meses puede ser nada de nada. ¿Me entiendes? Entonces, no, no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas que son más pamfletarias y tiene que ver con la zaraza política que con la vida efectiva de los pobres. Y a propósito, usted hablaba de la inflación. Me acuerdo hace unos meses cuando había bajado la inflación, usted había dicho, bueno, en unos meses va a bajar y vamos a estar bien. Bueno, ahora este fin de semana se dijo, este año sería del 90% la inflación. Digo, obviamente los que más sufren son los que menos tienen. Sí, veamos toda la cancha también, ¿no? Veníamos de tres meses de inflación a la baja. Y el poder, cuando vio que íbamos al 13 en agosto, armó la corrida financiera apoyado en, bueno, en una trifulca política que nunca tendría que haber sido, ¿no? Entre nosotros. Digo, nosotros fuimos los que abortamos el proceso de la inflación a la baja. Este, y bueno, esto generó esta nueva situación de la que habrá que ver cómo se sale. Este, de todos modos hemos tenido paritaria, la primera paritaria a más del 60. Hay que ver si se reabren paritaria ahora para intentar empatar el partido. Y bueno, tendremos que volver a trabajar para volver a bajar la inflación. Digo, la línea de comando, el ataque y lo que intenta más. El tema es que nosotros tenemos que comprender que no podemos provocarnos, autoprovocarnos las crisis políticas horribles que nos provocamos. Claro, absolutamente. Luis de Lía, te agradecemos mucho esta charla con Siete Colores. Bueno, a disposición siempre. Que tengan buen día. Buen día. Luis de Lía, bueno, conocidísimo, ¿no? De la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat con una mirada muy templada, muy, casi digamos que apostando a esta presencia de Sergio Massa. No sé si focalizando tanto en un supermassa, sino más bien lo dijo, ¿no? Fue una buena decisión de Alberto Fernández y de Cristina Fernández. Acertada decisión. Fue una buena decisión.